esta noche nos encontramos desde Guadalajara Jalisco y que más no una entrevista por parte de Conectados TV Lucha Libre Teleconce y que más donde vamos a conocer un poquito de la carrera en estos 15 minutos a este luchador Black Cat cómo estás cómo te encuentras primero que nada nuestro compañero Alberto está muy bien nos encontramos desde aquí desde la Perla Tapatía como ya lo mencionas con nuestro gran amigo Black Cat oye gran invitado que tenemos esta misma noche de Guadalajara con las grandes letras que tenemos aquí no oye cómo estás cómo te encuentras desde Nuevo Laredo aquí Guadalajara estar aquí con nosotros claro que sí buenas noches es un este un cordial saludo nuevamente a esta entrevista que nos están haciendo desde Nuevo Laredo Tamaulipas hasta esta ciudad de Guadalajara Jalisco oye es impresionante no los lugares que están aquí Guadalajara me imagino que has visitado algunos lugares el ambiente cómo está cómo está sentido aquí en Guadalajara mira para empezar el clima es lo más maravilloso de esta ciudad ya que en esta en Nuevo Laredo es algo seco ahora los lugares más maravillosos que me va a tocar estar aquí son los restaurantes a cada monumento a cada a cada parte de esta de esta región de estas estructuras que están en esta ciudad de Guadalajara es algo hermoso los restaurantes las comidas de Guadalajara qué fue lo que te conquistó de Guadalajara de sus comidas sus artesanías qué fue lo que te gustó fíjate que lo que más me gusta la comida de aquí de Guadalajara son las tortas ahogadas y los tacos de carnitas es lo que más me ha gustado aquí de esta ciudad no hay muchas cosas que debes de probar todavía la jericaya el pozole hay muchas cosas platillos principales de Guadalajara Jalisco te vas a chupar los dedos la verdad fíjate que hace hace días fuimos a comer a un restaurante y me quedé maravilloso con la con esos tortas con esos tacos de pastor de carnitas es algo maravilloso lo que sí me llama mucho la atención más más así al 100% son las tortas ahogadas esa salta picosa y es algo que pues para allá para el norte no se ha visto pero imagínate una bien ahogada pero con su cervecita no tomo ahí oye tenemos aquí una torta ahogada ah no te creas oye pero ahora platícanos un poquito un poquito de ti no este de dónde inicia no desde dónde vienes tus maestros más que nada ok creo que sí mira yo vengo de la ciudad de nuevo laredo tamaulipas este fue a la edad de 13 años cuando empecé cuando empecé cuando empecé como luchador a entrenar a los 15 fue mi debut como profesional ahorita tengo 35 años este pues he sufrido lesiones como te mencionaba hace días en la frente en la espalda en los brazos fracturas pero esto es lo que nos deja la lucha libre exactamente oye hubo algo en tu momento por parte de la lucha libre que te llamaba la atención porque sabemos que a muchos que les gusta la lucha libre les llama la atención lo que es una máscara un bonito de los que se mueven así y creo que también a veces son las más pose no creo que hay muchas cosas que le llaman atención hubo algo en efectivo en específico que te gustara a ti si claro que sí fue la máscara de de blue demon del señor manotas de atlantis y del señor este octavón fue los que más me llamaban la atención cuando estaban en mi niñez oye recuerdas ese día esa lucha de tu debut o alguna lucha que te haya dejado marcado sí claro que sí fue algo fuego fuego hermoso fue en la ciudad de la de otexas el día el 2001 el 11 de septiembre cuando fueron las torres gemelas ese me tocó luchar en la en la en el en el areo civil center en el casablanca ballroom en eeuu fue algo que me tocó luchar en contra de un gran compañero que le mando un saludo hasta nuevo laredo que es black misterio fue un mano a mano en la lucha de en la primera lucha fue algo grande que la gente se quedó ahora sí pasmada con nosotros porque siempre cuando un luchador profesional siempre debe subirse al cien por ciento y dar el mil por ciento arriba del cuadrilátero oye siempre existe el nerviosismo no alguna si tengas un año en su debut 10 20 30 años los años que tengas pienso que siempre existe el nerviosismo antes de subir a luchar no claro que sí en todo momento existe los nervios muchas veces hasta ya cuando te estás cambiando tienes la necesidad de ir al baño antes de subir tres o tres minutos porque porque estás con los nervios pero hay algo que siempre están preparados para cualquier tipo de combate ya sea este en la primera lucha en la segunda lucha uno es una exhibición desde la primera hasta la última función hasta la última lucha perdón oye sabemos que es la lucha libre a todos que nos están viendo a través de lucha libre seleconce creo que hubo algo en específico sabemos que siempre hay un obstáculo en la luz en la vida no en la lucha libre que siempre no sé la familia la amante la novia el marido los hijos que siempre dicen sabes que ya no quiero que duches en la lucha libre porque puedes quedar ahí ya no puedes más en la lucha libre claro que sí este bueno ahí más que nada pues la familia este mi esposa mi mamá mis hijos muchas veces ya no sabes ni cómo vas a bajar del ring muchas veces subes subes sano pero no sabemos cómo vas a bajar del cuadrilátero así que casi casi a veces con muletas claro ya bajas lastimado a lo mejor en este momento con un tobillo con un esguince con una fractura o quizá muchas veces pues lo que pasó así con este con el hijo del perro guayo con la parca que ya no va ya no pudieron llegar a su casa y pues lamentablemente dejan una familia y oye tienes familiares de luchadores en esto de la lucha libre porque sabemos que muchos tienen familias luchadores hubo alguien en específico que quien te inspirase en la lucha libre que dijeras este es mi ídolo si este es mi ídolo me encanta como lucha que te llamaba la atención creo que si mira tengo familiares este tengo un tío de la ciudad de tampico tamalipas que lucha luchaba como ninja de oro este también tengo otro tío que es el gato volador un fuerte abrazo hasta hasta méxico creo que está en méxico este ahorita está muy muestra muestra muy malo este y pues tengo mi abuelo que también que pase el cáncer fue boxeador de los guantes de oro en un volaredo oye ha habido alguna rivalidad que vaya más allá de lo profesional a lo personal claro que sí tuvimos una rivalidad con este dar demo también este con este señor el espanta burraca espantagallinas espantarratones no sé cómo se llame o el espantado espada ya me acordé el espantaburras así el pero bueno creo que él salió con de hecho creo que él está aquí creo que pues no ha tenido el valor para para enfrentarnos este lamentablemente él salió de nuevo laredo corriendo huyendo pero bueno hay que saber dónde está y pues si no está viendo pues que se acerque porque pues tenemos una sorpresa para él sí creo que sí creo que ya vimos un poquito de lo que se vio en el programa de barra libre que se tramite todos los martes a través de lucha libre en lo 11 todo en facebook a partir de las 7 de la noche vimos algo que terriblemente sucedió y no los nuevos raquetazos que se vieron ahí en este programa y creo que hasta casi me llevan de corbata y no sí creo que sí esa vez yo recuerdo que el día que estuvimos ahí en entrevista pues si el señor este no tuvo las agallas más que más que faulearme como siempre lo ha hecho como un vil perdedor un cobarde es lo único que sabe ser pero pobre por entrevistador casi me hacen llorar y salió salió bien asustado bueno pues mira hay porte pero le falta algo le faltan ganas y no nada más y menos pues a todas las personas que nos están viendo en vivo en directo a través seleccionados de los invitamos que se suscriban aquí a este canal y que sigan la carrera de black cat porque hay muchas cosas importantes y sabemos que si llegas a guadalajara no es de visita viene a guadalajara pues más nada más y menos a próximos carteles próximas luchas y más cosas importantes que se vienen a través de aquí guadalajara claro que sí de hecho los invitamos a toda la afición de aquí de guadalajara vaya a las arenas vayan a divertirse llega toda su familia a desestresarse un rato desde cada de su trabajo de la cocina de la de la casa de todas partes vaya asista busquen arena pero sobre todo a desaburrirse sí y como decía mi amigo ahorita traemos grandes este y ahora sí recorrido hemos luchado con muchas personas de renombre como lo como lo es el señor mano negra de torrión el señor catupún y que ya falleció el señor johnny descano con su hijo johnny descano con pentagon y entre otros luchadores de eeuu de méxico y de varias partes ya mencioné si algunos luchadores alguien más que tenga haga enfrentar ya sea en pareja o de rival o en una lucha de tercias algún luchador que quieras luchador con él ya sea ya sea no sea independiente o de alguna empresa claro que sí mira nosotros este en la actualidad tenemos una tercia y si quiere decir una tercia ya tenemos más de más de cuatro elementos que es la auténtica rebelión en Nuevo Laredo donde salió la Nuevo Laredo de Tamaulipas donde salió la auténtica rebelión en la ciudad de Monterrey hay otra rebelión pero esa es la esa no tiene nada que ver con nosotros señores la auténtica rebelión está en la ciudad de Nuevo Laredo y aquí es cyborg impostor black cat crazy warriors y su servidor somos los originales de la rebelión oye platíqueme algo si tuvieras una tercia y enfrentar a otra tercia que te gustaría sabemos que no se puede mencionar cualquier luchador que exista pues alrededor de la república mexicana a mundialmente mundial también donde que siga sabes que esta sería mi tercia enfrentar a cierta tercia no creo que sí me gustaría formar parte de los consagrados en conexión con este daniel con satánico con pirata morgan y su servidor en un lado en un lado del bando rudo de la exactamente o si no del lado de los técnicos pues me gustaría con ultraman junior si más que la sagrada junior y su servidor oye hablamos de tu campeonato es un campeonato cuál es ese campeonato a donde pertenece claro que sí tenemos el campeonato de peso completo que ese se lo quitamos a este luchador al paramédico al señor en la ciudad de méxico ahí en el barrio tepito ya lo quitamos hace dos años dos años y dos años ahí en un campeonato de en una lucha de campeonatos de máscara contra perdón máscara contra campeonato y eso pues nos tocó tener obtener de este campeonato de peso completo oye pues qué tal si pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por parte de conectados tv y gracias por esta entrevista y bienvenidos nada más y menos pues a este paisaje no que es guadajara jalisco y ponernos el cubrebocas no porque todavía sigue la pandemia claro que sí gente de guadajara y vecinos volareos pero también tú que estás en tu casa usa este cubrebocas sabemos que esto aún no pasa sí pero sin embargo usa gel antibacterial el tapete sanitizante y cubrebocas y mantente a tu sana distancia un metro y medio así que y de antemano otra cosa no quiero desaprochar estas cámaras pero quiere decirte que hasta donde todas vayas a ver esta 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 transmisión quiero decirte que cristo te ama así que yo estoy en día en esta noche pero podemos muchísimas gracias por la entrevista esperamos vernos pronto y pues ahorita con una entrevista nos vamos por allá no tomo bajo un vaso de agua dejamos tus palabras muchísimas gracias sigan conectados tv y nos vemos a la próxima